Producto de las constantes lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, incluyendo a esta ciudad de San Francisco de Macorís, se han producido deslizamientos de tierra en varias comunidades, incluyendo al sector 24 de Abril, en donde sus residentes se muestran preocupados ante la realidad que amenaza con colapsar sus viviendas. Adiós tiene, el tiemposito tiene lloviendo, se está desligando. ¿Y han venido las autoridades a ver la situación de él? No, de dónde hable, de dónde hable. Sí, que se puede dedicar en la casa con un maestro. Que nos ayuden con esto, a ver si echan un avión ahí, a ver si se arregla esto. Afirman estar atemorizados. Piden a las autoridades intervengan en su auxilio. Que nosotros recogimos todos los votos para que votaran por él, y nada más porque él no hiciera hacer ese trabajo, y él por aquí ni siquiera se acercaba. A mirar y eso, porque él sabe que él y yo, que eso me estaba desligando, y cuando se nos pierda la casa, seguro que él no nos va a ayudar tampoco. NTN, Joanny Cordero. 自由 que se a arreglar no nos va a只是 poner mis con sus ímp coldos, para encontrar el grupo. Cuando sea Yoda, al bloque. ¡Gracias!